Y 153, y es 20. El calendario sagrado, maya revolucionado, que vamos a tomar con conciencia y corazón, pues nos lleva a la escalada cósmica del nuevo tiempo, a vibrar en armonía con la edad dorada, el Satya Yuga, el tiempo de la luz. Y las cosas están coincidiendo dentro de ti para que tengas ese potencial increíble de vida que hoy estás disfrutando. Vamos al 15, 10, Ben. El numeral 10 nos habla de la perfecta manifestación, de la cualidad íntegra y pura de tu ser verdadero manifestada aquí y ahora. Es como cuando alguien te pone una palomita y te dice 10. ¿Qué significa? Lo hiciste muy bien. Ya estás en la cima de una experiencia evolutiva. Entonces, ¿qué es esa cima? Está asociada con el glifo que nos acompaña hoy, que es Ben. Ben se traduce como caña. Es el canal hueco o B calidad que te permite conectar con la esencia superior, con los maestros espirituales, con tus guías, con la sabiduría de las presencias trascendentales. Los mayas tomaban en cuenta que así como tienes maestros en la tierra, tienes tus maestros espirituales, tus guías. Y hoy vamos a tomar conciencia de ellos. Ben es un glifo rojo asociado con el elemento fuego. El fuego es el propulsor, el que te anima a, el que te da impulsos para. En este caso, en este bendito día, 10 Ben, para conectar con la energía, presencia, sabiduría de la maestría, de los maestros. Seres ascendidos, presencias, guías, jerarcas planetarios, jerarquías solares, jerarquías galácticas, cósmicas, divinas. Y hoy vamos a hacerlo con maestría, con esa perfección del bien. ¿Cómo vamos a saber que estamos contactando con seres de luz, con conciencias elevadas? Todo se da en síntomas. Primero, para entrar en esa movilidad ascensional de la verticalidad, vamos a ir respirando a través de la boca. Respiración suave y profunda de suspiro. Vamos a acallar todos los pensamientos perturbadores, las emociones insanas o actitudes. Cualquier universo que esté en discordancia, vamos a irlo apaciguando, minimizando, con cada respiración de suspiro. Una y otra vez. Te regalas tres minutos, cinco minutos, para que tu suspiro sea la conciencia pura de armonía y paz, que reina en tu mente, tu corazón y en toda tu bioenergía. Ahora te sientes relajado, abierto, armonizado. Una vez que has alcanzado esa tesitura de tu interior, entonces y solo entonces vamos a empezar a activar la conciencia superior, es decir, ese viaje ascensional que como monada que regresa o principio consciente regresa a esos espacios superiores, siente que el fuego te propulsiona, el fuego te acompaña como si fueras un cohete en vertical, en ignición poderosa con el fuego sagrado. Y te vas elevando, más y más. Y sientes como vas trascendiendo frecuencias. Y con la respiración vas alcanzando niveles donde vibra la armonía superior, la paz espiritual, el espacio donde los maestros de luz pueden contactar con tu conciencia humana. Es un ayúdate que yo te ayudaré. Es un estado de ascensión de tu vibración y conciencia para alcanzar espacios reinantes de luz. Y así los maestros pueden tomar contacto contigo. Como vamos a ir como conciencia abierta. Receptiva a recibir el mensaje divino. No lleves ninguna idea preconcebida. Solo estás ahí para comulgar con lo divino, para sentir la frecuencia de los maestros. Y ellos, con su amplísima visión, su suprema sabiduría, te van a entregar la pieza clave de conocimiento que tú necesitas para imprimirla en tu mundo, en tus circunstancias, para traer el máximo bien a tu vida, primero a tu vida, y que la puedas compartir para irradiar ese bien a todos los demás. Todo esto que yo te estoy ofreciendo en este bendito día 10B, es un micro curso de evolución y conciencia para tu máxima canalización de energía espiritual. Toma este regalo. Asimilante. Vamos respirando. Eleva tu conciencia. Abre tu mente y tu visión. Tu corazón está lleno, palpitante de amor por lo divino, en un estado de devoción por las jerarquías espirituales, los maestros de luz, los maestros de luz, el Cristo, el Buda, como tú lo sientas, pero es una conexión con una conciencia superior. Y ahora decimos estas afirmaciones. Elevo mi conciencia y corazón para recibir la sabiduría de los maestros de luz. Elevo mi conciencia y corazón para recibir la energía de los maestros de luz. Elevo mi conciencia y corazón para recibir la energía de los maestros de luz. Elevo mi conciencia y corazón para compartir la energía de los maestros. Elevo mi conciencia y corazón para sentir la energía de los maestros. Ativo mi proceso ascensional para contactar con lo divino. Activo mi proceso ascensional para contactar con lo divino. En pleno uso de mi conciencia despierta, acepto la comunión pura con las inteligencias superiores. En pleno uso de mi voluntad consciente, acepto la comunión consciente con los maestros de luz humana. En pleno uso de mi voluntad consciente, acepto la comunión con los maestros de luz humana. Le pido al fuego sagrado que me eleve a las dimensiones de luz. Le pido al fuego sagrado que me eleve a las dimensiones de luz. Le pido al fuego sagrado que me eleve a las dimensiones de luz. donde recibo la enseñanza trascendental que me permite vivir en mi máximo potencial humano y vivido. Que así sea, así es, hecho está. Y en perfecto orden divino decimos ¡Jun Junap Ku! ¡Jun Junap Ku! ¡Jun Junap Ku! Únete a la Venerable Abuela Naquí para profundizar en el Calendario Sagrado Maya a través de sus cursos en las aulas virtuales de HowSpirit.com Te invitamos a seguir su sabiduría a través de sus redes sociales y suscribiéndote al canal de YouTube de HowSpirit.